¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis super mega bien. Yo estoy muy contenta porque hoy por fin he terminado esta pedazo de mansión después de muchísimo tiempo. No quiero calcular cuánto pero solo sé que hace mucho. Así que hoy os traigo uno de vuestros vídeos favoritos que es el tour cuando ya está todo terminadito ahí bien bonito. Pero vamos que si queréis saber así alguna cosa en concreto como la he hecho tengo vídeos de casi todas las partes de la casa haciéndolo. Así que eso ya lo sabéis. Pero bueno vamos a empezar ya. A ver bueno aquí tenemos la entrada que he puesto esta piscina que es de 200 ¿vale? No os penséis aquí que he puesto la de 800 pues porque como que mejor no. Así que he puesto este puente y tal muy bonito. Y si vamos por aquí tenemos el garaje que creo que me he pasado un poco ¿vale? Pero bueno después no me aparca nadie ¿eh? Después me dejan los coches por ahí en medio y ya está. Pero bueno he puesto este cochecito amarillo para que nos podamos mover más gente. Hemos por aquí puesto este azul. Aquí tenemos un montón de cosas. De bici, cochecitos, patines, lo que queramos utilizar vamos. La verdad es que me gusta decorar garajes. Es como muy raro pero me gusta hacer estas cosas. Y pues las cajas estas y todo. Y aquí tenemos este que es de 6. Nos viene genial porque somos un montón de gente. Igualmente no entraremos todos pero bueno tendremos que ir con las motos. Porque bueno esta casa, bueno yo la he hecho pensando en los directos. O sea que si hay alguna cosa extraña tipo hay 300 camas es porque es para eso. O sea esto no es una mansión muy normal. Pero bueno tiene sus cositas. Así que así es por fuera. Quería hacer algo diferente así que he hecho como esta especie de escalerita para arriba. Creo que ha quedado bastante guay. Y bueno esta planta ya sabéis que soy mega fan de las plantas. Así que vamos a entrar. Tachán. Esta es la entradita así pequeñita. Los cuadros que no se cambian. Lo siento de verdad me da mucha pereza. Cambian los cuadros ¿vale? Aquí tenemos esta mesita que siempre pongo. Y el baño. Bueno aquí tenemos los baños. Un montón de maquillaje de cosas para el pelo, decoraciones tal. Así son las duchas. He puesto jabones súper bonitos todas iguales. Después bañeritas para los bebés. Y nada por aquí tenemos esto. Mirad este espejo que bonito. La verdad es que me quedó un poco extraño porque esto está como más pegado y está más separado. Pero bueno me costó lo suyo así que digo lo voy a dejar así y ya está. La verdad es que ha quedado bastante guay. Le he puesto cortinas aunque no hacen nada. Bueno desde... Bueno no sé. Creo que no hacen mucho pero bueno igualmente está guay. Después por aquí creo que es una de mis zonas favoritas. Pero bueno hay cosas... Mucha cosas por ver ¿vale? Tenemos esta cocina. Es gigante ¿vale? Y me he basado en una mansión que hicimos creo que hace dos años si no me equivoco. Se llamaba mansión para 50 personas. Y me basa un poco en sobre todo la cocina. La verdad es que me encanta esa cocina. Pero bueno es enorme. O sea enorme. Y bueno obviamente he rellenado los armarios. Tengo una obsesión con hacer esto ¿vale? No sé si he rellenado... He rellenado todos. Ah pues sí. Si los he rellenado todos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y bueno los de ese lado son exactamente iguales. Así la verdad es que está bastante llenita la cocina. Creo que va a ser de las zonas más utilizadas. Pero bueno. Y por aquí tenemos esta sala de estar aquí con tele. Es grande pero es pequeñita porque es para 50 personas. Tenemos por aquí el jardín. Me encanta también. O sea es que me encanta todo ¿vale? Y he puesto estas ventanas que son puertas ¿vale? Sé que queda así un poco extraño. Pero es que no sabía cómo ponerlo ¿vale? Tenemos esto por aquí. Aquí bajamos para abajo. Que ahora bajamos. Es que hay un montón de cosas. Por aquí tenemos el tobogán que pusimos. Me encanta este banco ¿eh? De verdad me encanta. Por aquí tenemos lo del picnic. Esto también es precioso. Está este monosofá no sé qué. Así colgadito en los árboles. Y vamos a bajar para abajo. Que hay cositas que os tengo que enseñar. Que os van a gustar ¿vale? Si vas a tirarnos por aquí que mola más. Tenéis dos opciones. O caer tienen que también de la piscina por las escaleras. Y bueno la piscina ha quedado tal que así. He puesto los escaloncitos. Bueno tobogán, tobogán, tobogán. Trampolín. ¿Cómo se llama vuestro palín? Trampolín. ¿Qué he dicho pai? No lo sé. Pero supongo... ¡Hola! Ha hecho un salto extraño. Bueno lo decía porque seguro que en vuestro pai se llama otra forma. Porque trampolín es muy extraño. Ahora que lo pienso. Pero bueno, por aquí tenemos hamacas. Debo esta zona. Es preciosa. Me encanta. He puesto aquí una neverita. Este sofá es súper real. Esta... Esta tele... Bueno tela no. Esa forma. No sé cómo decirlo ¿vale? Pero el sofá me encanta. Y por aquí tenemos... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Por aquí tenemos un jacuzzi. Que no sabía cómo ponerlo. Y digo pues lo pongo ahí y ya está. Así que vamos a ir para el otro lado. Bueno lo he llenado de árboles. Como podéis ver. Así que aquí solo hay esto. Lo del parque este que me gusta poner. Pero hay una cosa que os tengo que enseñar. Espérate que no sé dónde está. ¡Aquí! No sé por qué lo he hecho en plan secreto ¿vale? Pero es que no sé. Me decía poner una zona de fiesta. Aquí los... Mira. Vamos a ignorar los techos porque de verdad no podía ponerlo de otra forma. He puesto sofás. Lo de la música. ¿Qué? No se puede utilizar. Así que se puede utilizar. Bueno esto ¿no? No se puede... No sé. Pasó una cosa extraña con eso. Bueno aquí tenemos la pista de baile. Comida. Esto es un poco raro. Por eso lo he dejado en zona aquí secreta. Aunque no ya no es tan secreta porque lo sabréis todos. Pero bueno. Así que ahora vamos a subir por las escaleritas. Y vámonos para arriba que hay muchas cosas que ver. Y bueno esta puerta también. Antes hemos salido por ahí. Sí vale. De aquí tenemos todo visto. Así que vámonos para arriba. Vamos a coger este. Eh los ascensiones. Mira. He hecho un lío porque no sabía cómo hacer un piso más. Porque solo me ponía dos. O sea sí que sabía cómo hacerlo pero no me dejaba. Bueno. Un lío que he hecho. Madre mía. Así que bueno. Por aquí tenemos la zona de música. He puesto un piano, una guitarra y una guitarra eléctrica. Muy bonito. Esta ventana. Me encantan los ventanales. Queda súper chulo. Así que pero bueno. Por aquí tenemos otro baño. Que es como el de abajo. Pero si no me equivoco un pelín más pequeño. Y lo he cambiado un poquito. Aquí están los lavabos. Las duchas están por aquí. Aquí tenemos otro. Y aquí los baños. Y aquí las bañeras. Es que el segundo piso es el peor. Porque hay muchísima luz. Uy. Vale. Esto inesperado. Esto no lo había visto yo. No sé por qué hay un agujero ahí. Vale. Pero bueno. Lo arreglaremos. Y bueno. Lo mismo de aquí. Creo que esto está copiado y pegado de abajo. Pero bueno. Es que me encantaba eso. Así que vamos a ver. ¿Por dónde seguimos? Vamos a seguir por este. Aquí tenemos un balconcito. Wow. Me encanta. Es como... Se ve aquí el jardín. Es como que puedo vigilar a la gente desde aquí. A ver. ¿Por dónde? Vale. Vale. Vamos a ir por aquí. Porque... Bueno. Ahora lo entenderéis. ¿Vale? Tenemos un vestidor. En la otra casa era súper grande. En esta no es tan grande. Porque he hecho otras cosas que ya veréis. Pero bueno. Está bonito igualmente. Así que vamos a ir por aquí. Y aquí tenemos una habitación. Bueno. O sea. No os podéis imaginar la luz que hacía esta habitación. O sea. Llegaba. No veía nada. Pero nada, nada. Y ahora me diréis. Paula. Sigo sin ver nada. No. Pero es que era exagerado. ¿Vale? Aquí hay una pared que he puesto como pilares. ¿Vale? Es que mira. Aquí igualmente hay mucha luz. Mal. ¡Uh! Y aquí. Dios mío. Vale. Esto lo tengo que cambiar. Pero antes era impresionante. De verdad. Os lo juro que era el triple. Pero bueno. Solo he puesto camas. Porque aquí va a tener que dormir mucha gente. Es verdad. Y ahora somos 75. ¡Uh! Vale. Pues más gente aún. Así que si subimos por aquí tenemos otro piso. Otra cosa a mirar. Pero bueno. Aquí he puesto más camitas. Amaritas. Este piso sí que está bien. Y he puesto cunitas por si la gente se hace bebé. Así que sí. Y ahora ya estamos en el tercero. Que podríamos coger el ascensor también. Y bueno. Por aquí tenemos el mismo balcón que antes. Solo que uno más arriba. Y creo que ya habéis visto lo que hay aquí. ¡No! Las facturas. Es que nunca las pago. ¿Vale? Lo siento chicos. Vamos a pagarlas. Y ahora no sé dónde estará la luz de aquí. Pero bueno. Vamos a entrar aquí. Y aquí. Y tenemos un gym. Es que esto es mi sueño literalmente. O sea. Hacer deporte y tener así vistazas. Es como súper guay. Y he puesto lo de... ¿Cómo se llama esto? No sé. Lo de golpear. Vale. Lo de esto. Y la máquina de correr. Así que sí. Que nos queda una sala. Espérate. ¿Dónde está la luz? Ay. Ahora no encuentro la luz. Pero bueno. De igual. Vamos a encender esta zona de aquí. Y he puesto esto. Ala. Yo esto no lo he probado aún. Me lo he comprado hoy. Para terminar esto. He puesto palomitas. A ver. ¡Uh! Eso no lo había visto yo. Eh. Como que 76. Como que... Haciendo... ¿Cómo? Pero esto porque es tan caro. No lo entiendo. Dios, se está encendiendo. Dios, se está haciendo o algo. Esto es nuevo para mí, eh chicos. Pero bueno. Creo que ya os podréis imaginar. De qué va esta sala. Ah. Vale. Que rellenar. Pensaba que era yo una de esto. Ah. Bueno. Ahí tenemos. Vamos a agarrar. Ah. Qué mono. Vale, vale. Yo. Yo y mis cosas. Vale. A ver. Vamos a hacer... ¿Aquí he puesto luz? Dime que sí. Pues no. Pues no. No he puesto luz. Pero ni en el techo. A mí me suena haber puesto en el techo, eh. Por nada. Bueno. Es un cine total. Tampoco hay que poner luz. Pero bueno. Si es un cine. Las paredes son negras. Y solas y sofás. Y esto. Así se ve un poquito más. Tampoco hay nada interesante. Simplemente lo quería poner. Ala. Eso también estaba. Ya no lo sé. Llevo ya un lío de actualizaciones. Me tengo que poner al día, chicos. Y esto es básicamente nuestra mansión. Bueno. Por aquí tenemos algunos premios. Pero vamos. Eso es todo. Así que vamos a ir al patio. Así que espero que os haya gustado muchísimo la mansión. Creo que va a estar súper guay para los directos. Y la verdad es que tengo ganas de decorarla de Navidad. Y todo lo que va a dar. Creo que va a quedar muy guay. Aunque bueno. Ahora que lo pienso la piscina. Habrá que quitarla, eh. Problemas. Se empiezan a surgir problemas. Pero bueno. Haremos una pista de hierro o algo. Y ya está. Así que, chicos. Antes de que os vayáis. Ir a seguirme por Instagram y por TikTok. Como Paula P. Juegos. Ya sabéis. Si queréis saber cómo he hecho alguna parte del jardín. Creo que hice la cocina. ¿Qué más? ¿Qué más hice? Ahora no me acuerdo. O la forma. No sé si la llegué a hacer en vídeo. Pero bueno. No lo sé. Pero si queréis mirar algo. Lo buscáis. Seguro que os sale. Así que eso ha sido todo. ¿Vale? Nos vemos. ¡Chao!